Estabas aquí deteniendo Del momento en que te vi Y estabas ahí alterando La tranquilidad en mí Tengo que mirar Me pierdo por ti Tu cuerpo me hace divagar Y sin tocarte puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones Van más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire Que quiero respirar Estabas ahí refrescando Con tu risa mi razón Estabas ahí dibujando Con tu sombra una ilusión Ya es natural Desiarte así Vas a ser mía una vez más Y sin tocarte Puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones Van más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire Que quiero respirar ¡Suscríbete al canal!